buenos días chicos buenos días este este es un vídeo cómo va el maní este ya va el maní de tres meses ahí naciendo este aquí está el otro ya tengo que limpiarlo ya un día es y el día de mañana yo voy a voy a tomar otro vídeo para que vean cómo va aquí hay unos frijolitos este el vídeo ya es un resumen como va el maní y también quería contarles que mis disculpas por no estar en estos dos días tres días perdón tres días no subir vídeos es que tuve un quebranto de salud un quebranto de salud que me me tiró a la cama como se dice aquí en costa rica me tiró a la cama y y este no 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 pude no pude subir vídeos pero aquí estamos otra vez de nuevo este así va el maní ya está de seis meses este ya nuevo ya le quedan tres meses para cosechar entonces él es muy pequeñito pero este ya uno cuenta tres meses de ahí este ya se cosecha ya para el siguiente mes como se los digo en vídeos anteriores este ya tengo ya estoy preparando algunos algunos vídeos más es más que decir que se explica más a las personas que quieran para aprender a sembrar maní desde cero este yo con mucho gusto se los voy a le voy a enseñar ese la técnica en la que yo uso esta técnica este ya estado yo comparándolo con la que en un vídeo anterior con abonos con químicos y este y ese es este mío el que tengo acá este es este es cero químicos solo orgánico este y vean y vean que si hay si hay resultados vean este ahí ayer me llegó una persona y me dijo pero es que es que se estén químicos químicos bueno bueno no no cosecha pero digo no no es que coseche si no es que la mata está bonita y también si la mata está bonita también te va a cosechar está está solcita sí pero es que ya no puedo entrar ahí tiene algunos y yo digo yo digo al contrario si la mata está bonita como esta está bien frunosa también cerrada está esta solcita sí pero es que ya no puedo entrar ahí tiene algunos sacaticos solo aquí orilleros me la limpió yo por lo mismo porque yo no puedo entrar ahí ahí lo piso feo lo majo no sé cómo lo llamarán ustedes este yo dice caminitos y yo dice caminitos pero cuando él se cierra extiende no 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 le da chance a uno y a donde se se extiende el maní también entonces no quiero este desbaratar desbaratar el cultivo entonces este este es un vedito ahí están los frijolitos ahora también tengo que junto con el maní tengo que limpiar los frijolitos pero así va el maní así este y ahorita les voy a subir otro día para ver cómo va el frijol tapado como se dice aquí en costa rica